La Magia Negra Ella es Genia, una muchachita que va caminando hacia un altar oscuro donde su novio Kir la está esperando. Pero ahí se corta la escena e instantáneamente después vemos a nuestra prota preparando el vestido de Sonia, la prometida de Víctor, un prestigioso médico el cual llega al lugar para buscar a la novia. Además vemos que nuestra prota también llevó a su hija pequeña llamada Polina. Entonces después de un día de trabajo la muchacha intenta comunicarse con su novio para que este la busque. Pero como este no responde su celular, ella va a buscarlo a su taller de arte. Pero cuando entra, Kir está haciéndola cochinada con otra mujer. Y luego de ver esto, la muchacha huye del lugar. Más tarde. En el trabajo visiblemente mal por lo ocurrido, es alentada por una compañera para olvidar todo y seguir la relación. Tonta. Lo que pasó, pasó. Seguro se confundió. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y al salir, va a la casa de su madre, la cual le dice que ese muchacho no le conviene. No podés obligar a nadie que te ame, a no ser que uses un hechizo, le dice la madre irónicamente. Entonces la muchacha va a la casa de su suegra para ver dónde está su amado. Pero a la señora ella no le cae muy bien, y se lo hace saber. ¡Eres mala! ¡Eres una perra! Finalmente Genia encuentra a Kir, y ella está dispuesta a una relación abierta. Pero el muchacho ya no la ama, y la quiere lejos, lo que hace que Genia se caliente y le dé de puñetes. ¡Pará un poco, loca! La joven va en busca de ayuda de una bruja, que mientras corta carne, la interroga. ¿Lo amás? ¿Querés estar con él para siempre? Le pregunta la hechicera. Y luego esta le dice de que Genia debe buscar una pareja que se esté por casar y que se amen de verdad. Porque los espíritus se alimentan de eso. Entonces, después de darle las instrucciones y los elementos, como sal y las velas, le aclara de que debe hacer todo el ritual durante la ceremonia. Y para finalizar, le corta la mano y le da un pedazo de carne cruda. Advirtiéndole que si mintió o el amor no era real, los espíritus se enojarán. Y una vez que haga el amarre, no podrá deshacerlo. En la boda, la prometida le reprocha a este sujeto el haber ido. Pero este parece quererla mucho y decide quedarse de todas maneras. Y mientras esto pasa, nuestra prota logra meterse a la iglesia a escondidas. Y tal como lo indicó la bruja, empieza con el ritual. Mi alma está en la primera vela. La de Kirill es la segunda vez. Eres mío. ¡Ay, qué asco! Ahora sí, el trabajo está hecho. Y tanto Sonia como Genia se sienten descompuestas. Igual es nuestra prota quien se desmaya frente a los recién casados, arruinando el momento. Afortunadamente, Víctor es doctor y lleva al hospital a nuestra prota. Entonces, cuando esta despierta, le pide perdón al doctor. Quien al salir de la habitación, se encuentra con su mujer haciéndola cochinada con este sujeto. Y como este se enfurece, decide separarse ese mismo día. Sin embargo, a Genia las cosas no le van tan mal. Porque Kir viene a buscarla. Y le pide intentarlo nuevamente. Y después de llevarla a su taller, estos terminan haciéndola cochinada. Y como si fuera un sueño, nuestra prota se despierta siendo amada por el muchacho. Sin embargo, él está un poco raro. Incluso se molesta cuando la suegra lo llama para pedirle ayuda con una ventana rota. Pero tras llegar a la casa de la señora, Kir está recaliente. Y a pesar de que en un principio, la madre de esta iba a ir con ellos, el muchacho deja bien en claro que no le gusta la idea. Y esto alerta un poco a la doña. Sin embargo, ella no logra convencer a su hija de que se quede con ella. Kir está obsesionado con su novia. Intenta de retratarla. Y es por esto que le tapa la cara de arcilla mientras la bebé comienza a llorar. Pero eso al muchacho lo tiene sin cuidado. Porque él lo único que quiere hacer es la cochinada de nuevo. Sonia intenta devolver el vestido de boda. Además, de paso le dice a Xenia que arruinó todo. Y como esta se siente culpable, llama a la bruja. Pero ella solo le recuerda que es lo que pidió. Volviendo a su casa, Kir y la bebé no están. Así que preocupada por esto, nuestra prota va al taller. Afortunadamente, la beba está bien. Aunque no gracias a su padre. Que la descuidó por estar retratando a su amada. Pensé que de verdad nos amabas, le dice ella. Claro que las amo, pero siempre estás en otro lado. No te quiero compartir. No te vayas más, contesta él. Pero la muchacha le deja bien en claro que no es de su propiedad. Y que además no están casados. Y esto solo enfurece más al hombre. En el trabajo, nuestra prota ve a Víctor. Y después de charlar, la muchacha se vuelve a disculpar. Pero este está cansado del tema. Y cambia la conversación. Y por algún motivo, cuando se aleja unos minutos de la muchacha, estás atacada. Pero parece que solo fue su imaginación. Y debido a esto, la joven se descompone. Entonces el doc le ofrece llevarla a su casa. Sin embargo, al salir, Kir caga trompadas al doctor. Apenada por esto, la muchacha se va con su novio. El que tiene en mente otro destino. Y en lugar de llevarla con su madre y su hija, la lleva con su suegra. Ay, qué miedo, yo me voy. Y en la casa de estos, pese al disgusto de ellos, Kir insiste que va a casarse con la muchacha. Y le exige a su madre el anillo de la familia. Pero como es de esperarse, su madre no quiere saber nada. Entonces el enamorado le corta el dedo a la señora. Y con el anillo cubierto en sangre, le propone matrimonio a la atormentada muchachita. Y pese a que su suegro la ayude a escapar, ella no lo logra. Y esto se debe a que Kir todavía tiene la beba en el taller. Pero al llegar al mismo, afortunadamente la beba está bien. Y esta le confiesa a Kir que lo hechizó y que buscará cómo arreglar todo. Obviamente el muchacho no le cree. Y la golpea dejándola inconsciente. Unos momentos después. Nuestra prota se despierta llena de arcilla en una bañera. Pero gracias a que ella es una mamá fuerte, evita que Kir dañe a su hija. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Así, al salir de taller con su bebé, oportunamente es auxiliada por una policía. Que la lleva en su auto. Sin embargo, su amado la persigue en moto. Tengo miedo, tengo miedo. Igual, la policía logra deshacerse del obsesivo. Y por algún motivo que desconocemos, Xenia termina en la casa del Doc. Ahí se baña y pasa la noche con su hija. Todo parece estar tranquilo. Y así es, porque por un tiempo no sabemos nada del muchacho. Y eso se debe a que este se accidentó y perdió la vida. Pero esto solo lo sabe el Doc, que se entera en el hospital donde trabaja. Donde, por cierto, este también se cruza a su ex mujer. Nuestra prota sigue en la casa de Víctor, pero eso no le quita lo preocupada. Inclusive tiene alucinaciones. Afortunadamente, llega el muchacho, quien le dice de que su novio murió. Inclusive la lleva a la morgue a comprobarlo. Y ahí la muchacha sola con el cuerpo se disculpa. Pero este le agarra el brazo y la encierra con él. Y aunque todo fue producto de su imaginación, la muchacha es llevada por Víctor. Pero no sin antes cruzarse con Sonia, la que le rompe un poco las bolas. La perra seguía y seguía. En el camino, Genia le confiesa al Doc lo que hizo. Y este no le cree mucho, pero aún así la lleva a la casa de la bruja. Donde la hechicera le cuenta a ambos que invocó un demonio que se alimenta del amor verdadero. Pero como el amor no era real, el demonio está enojado. También le revela de que el Doc no estaba enamorado de Sonia. Y tras esto, la mujer se lleva a Víctor para usarlo como medio de comunicación entre el demonio y ellos. Que se hace presente y deja en claro que tomará el alma de la muchacha. Luego de esto, el demonio dentro del cuerpo de Víctor intenta de matarla. Pero todos son interrumpidos y salvados por esta señora. Él tomará el alma de todos. Es solo cuestión de tiempo, dice la anciana. Y luego de esto, Víctor se recalienta y no quiere saber nada. Así, agarra su auto y se va a la mierda. Pa, aunque en realidad se va al hospital. Donde la espera Sonia acompañado del pretendiente. Y esta vez, el Doc acepta hablar con ella. Y simultáneamente, nuestra prota habla con la anciana. No podemos deshacer el hechizo. Todos están involucrados y están maldecidos. Mija cometió muchos errores al hacer pactos con el diablo. Y es peligroso, cuenta la señora. Pero incluso él puede ser engañado. Así, tras confesarle que nunca la amó, Víctor le pide ayuda a su ex. Pero la joven se niega hasta que las alucinaciones empiezan a atormentarla. Y mientras esto pasaba, Genia está en una iglesia, donde es atacada. Sin embargo, la anciana cuida a ella para exorcizarla. Y en ese momento, todos los involucrados se entran a la iglesia. Pero mientras tanto, en la casa de la madre de nuestra prota, la señora está cuidando a su nieta. Genia lamentablemente no están solas. Porque son secuestradas por Kir, que revivió. Y mientras esto sucedía, en la iglesia estaban intentando de revertir el hechizo. Lo que por cierto, no da resultado. Porque a último momento, Sonia es poseída. Y esta lastima gravemente a la anciana. ¡Esta perra está loca! La cual, mal herida y todo, logra de que Sonia vuelva en sí. O no tanto, porque antes de eso, es poseída por un instante por la madre de Genia. Y esta le revela la vez que se llevaron a la beba. Y es por eso de que Víctor y Genia deciden rescatarlas. Así, ambos están en el taller, que está lleno de cuerpos de yeso. Los cuales parecen tomar vida. ¡Uy, qué mal! Además, encuentran a la doña clavada al piso. Pero no ven a la bebé. Entonces, la muchacha va en busca de su hija. Pero para sorpresa de todos, la encuentra a salvo, escondida junto a su abuela. Y si te preguntás, ¿Quién está con Víctor? Bueno, esa es una excelente pregunta. Porque este está siendo engañado por Kir. Quien ahora es de arcilla y lo ataca. Y tras dejar a Polina con su abuela, la muchacha vuelve para salvar al Doc. Basta, no te voy a dejar nunca. Llévate mi alma, le dice Genia. Y gracias a esto, Kir desaparece. Pero ahora ella sabe lo que debe hacer. Y antes de seguir con lo acordado, ella se despide de Víctor con un beso. Porque parece ser que esta le tomó cariño. Va, qué sé yo. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Ya llegando al final, nuestra prota se sumerge en una bañera llena de arcilla. Y vemos la vida que esta pudo haber tenido con el Doctor. Y acá volvemos a la escena del principio de la película. Donde Genia y Kir se casan. O al menos eso parece. La película está llena de huecos argumentales. Que hacen que no sepamos dónde fueron a parar muchos personajes. Una película que entretiene solo para esos días que no tenés nada que ver. Comentame ahí abajo qué te pareció a vos. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Además, quiero agradecerle a los miembros de Patreon. Que se animan a apoyar el canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Donde encontrarás videos anticipados, exclusivos y sin censura. Que obviamente no puedo subir acá. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales. Donde soy bastante activo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.